¡Ettum totum consumatum! ¡Ettum totum consumatum! ¿Qué es eso? Bueno, eso es... Por ahora todo está terminado. Exactamente. Pero diciéndole mis palabras, todo está planchado. Oh, planchado, claro. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, listen to me, ponme la fecha por ahí hoy, lumi. 23. Ponme la fecha de hoy por ahí. Hoy estamos aquí. Lunes. Lunes 23. De abril. De abril. Del 2012. Del 2012. El último día de la planilla. Exacto. ¿Cómo que el último día de la planilla? ¿Cómo? No se confunda el público. ¿Qué pasa, Héctor? El 23. Ponme 23 ya. Ah, bueno. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren la fecha ahí, deja que se salga el intruso. Salte, intruso, salte. Ahí está. Señoras y señores, mírenlo ahí. Lunes 23 de abril del 2012. Oígame bien, al parecer ya todo está, planchado en el concurso de nuestra belleza latina. ¿Cómo es eso de la belleza latina? Ya todo está planchado un palangarero un meo. Exactamente. Que anoche, anoche la película Avatar le dio una clase pela. Como jueves, como jueves. Hay que oírse. A la verdad, a la verdad que esto, que ese Jimmy Altiaga, señoras y señores, Jimmy Altiaga, el programador de aquí, el vicepresidente de programación, se la sabe toda. Sí, sí. Héctor. Hay que felicitar a Jimmy. Héctor, tiraron la película Avatar. Imagínese. Tú sabes que siempre nuestra belleza esa saca un montón de puntos entre nosotros. Yo hago 17 puntos. Los avatares, los avatares de la vida. Héctor, y después tiraron el especial de cómo, señores, cómo se hizo Avatar, eso, oye Héctor, que impresionante. El making of, sí. Es una cosa increíble, increíble. Sí, sí, sí. Pues, señoras y señores, con todo y la pela que cogió anoche nuestra belleza latina, aparente y alegadamente, ya se sabe quién va a ganar. Ay, pobre amado, ¿pero qué es esto, señor? De lo que se entera uno aquí, ¿quién va a ganar? Héctor. ¡Qué bochinche! Héctor, ya. Héctor, aparente y alegadamente, a la final, óigame bien, señores, anoten en sus casas, a la final, Héctor, van a pasar las representantes, de Puerto Rico, México, y Venezuela. Pero de esas tres, solamente puede haber una sola ganadora. Sí, sí. Y señoras y señores, óigame bien, escríbalo ahí, ponme la fecha de nuevo. Ponme la fecha ahí, para que prevalezca. Lo digo hoy, lunes 23 de abril del año 2012. Ajá. Señoras y señores, planchao está, que la ganadora de la belleza latina, va a ser la venezolana, Karol Scott. La venezolana. ¿Cierto? Porque mira, Vanessa de Roide, ese es Puerto Rico. Sí. Fanny Vargas, es una mexicana. Ajá. Karol Scott, que es venezolana, esa que está ahí. Ponme las tres, muchachas, ponme las tres ahí. Vanessa de Roide, Puerto Rico, México, y miren, ve, mírelo ahí. Señoras y señores, pero ya todo está planchado. Venezuela, Karol Scott. Anda. Esto, según se comenta en las redes sociales, siete empleados de la producción de este concurso, fueron despedidos por divulgar la información. Anda. Dicen que además, ciertas personas amenazaron a las participantes, para que no abandonaran el reality, aun cuando ya saben quién es la elegida. Esto, porque se molesta a uno. Pero cómo no se va a molestar a uno. ¿Cómo no se va a molestar a uno? ahora. Molesto estoy yo, molesto estoy yo ya. Le dijeron, no, esto y los otros, ustedes no. Pero nosotros no vamos, nosotros no vamos a ganar. Tú sabes, no, pero ustedes tienen contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, se los estoy diciendo, listen to me. Las tres finalistas, finalistas, Puerto Rico, México y Venezuela, y la ganadora, Venezuela. Claro, hasta como está Osmel Sousa, ese viejo, que es del jurado, ¿viste eso? Tú sabes que está el jurado, está Julian Hill, está este, ¿cómo se llama? Osmel Sousa, y hay otra señora ahí. Oye, y el tipo este, hace tiempo que no gana una Miss Universe, que es de Venezuela, él no gana nada, pero eso se quiere ahora, tener una Venezuela. Eso es en Miami, ¿verdad? Eso es en Miami, ¿no será que Miami está buscando petróleo barato, y por eso quiere sacarlo a Venezuela? Eh, pues sí. Huele a azufre todavía. Huele a azufre de aquí. ¡Ay, caballín! ¡Ay, caballín!